hola amigos muy buenos días bueno hoy como estamos ya ni sé cómo estamos hoy por aquí hoy estamos a tres cada yo siempre a mi mascota cada día primero del mes yo siempre le doy sus pastillas miren aquí está esto estas pastillas previene de todo previene de su corazón porque hay veces lo sufren previene lo que son este como se dicen pulgas porque aquí dice que el flips previene infección y tiene uno que es para los gusanos o sea que viene tres cosas en todo en una sola pastilla se tiene que dar uno cada mes y las pastillas de verdad que son grandes y para la lombriz porque les digo yo que los perros también este se llegan a enfermar cuando se enferma se ponen triste entonces siempre es importante llevarlo con un veterinario que lo revise gracias a dios yo tengo este bueno sí pues gracias a dios que yo tengo este le saqué un seguro no tengo seguro para mí pero para mi perro sí porque realmente yo sí lo quiero mucho porque es un es un animal que él no habla no te dice que siente que dolor tiene no te dice entonces como qué este no sé cómo se podría decir la palabra pero yo lo quiero mucho prefiero que ella esté bien y que yo esté enfermo porque yo aguanto el dolor y ella no entonces este yo siempre lo cuido yo lo cuido mucho tengo un seguro con el veterinario que yo lo llevo cada seis meses a revisión a revisar lo que lo revisen si está bien no está bien que sacan sangre le chequean sus ojos le chequean sus oídos todo eso entonces este es bien importante cuando tú tienes un animalito cuídalo mucho porque es un animalito que pues de verdad que no no hablan no hablan no saben uno no sabe uno no sabe que ellos tienen que lo que quieren no sabemos en cambio uno un ser humano pues uno ve la forma como este salir pues salir ver sabes que me duele esto me duele el otro y tú vas a un doctor y en cambio ellos no entonces por eso entonces en esta ocasión pues estas estas pastillas así son vienen seis él le alcanza para seis meses le alcanza pero las pastillas son grandes entonces como yo hago para darle las pastillas yo ahora ahora sí que con mi ayuda pues yo se la doy ahorita se las voy a mostrar miren ustedes el tamaño ahorita se las voy a mostrar ella no se la come si tú se la das así nomás no se la no se la no se la pasa y es inteligente porque ya lo he intentado hacer con otras cosas y no se la come lo saca déjala deja la pastilla el tamaño de la pastilla y no se lo come ve como hizo entonces lo que yo hago aquí es que ella yo lo llamo vente acá pero darte la vuelta pues darte la vuelta darte la vuelta que quieren verte en la cámara si no 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 ven acá ven acá acá darte la vuelta darte la vuelta y siéntate aquí siéntate 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 no 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 entonces lo que yo hago es que yo yo se lo pongo en la boca no me muerde eso si no me muerde yo se lo pongo en la boca entonces ella se la come porque si yo nomás se lo trato de dar así no se lo va a comer o sea no se lo va a comer entonces con mi ayuda yo la yo usted se la come pero miren tengan mucho cuidado abre la abre la boca abre la boca pero ahí ella ya se la pasó pero si yo no hago eso no se la come ok entonces y le mando un fuerte más bien le mando un saludos a mi amiga amatodis que siempre me dice que le dé un fuerte abrazo a sombra quieren más a esta mascota que a mí ahí está cuídense mucho que dios me los bendiga